Hola, hola. Hola. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien. ¿Tú cómo estás? Bueno, pues yo muy feliz. Feliz de estar aquí contigo, compartiendo contigo, con tus seguidores de este almanaque venezolano. Gracias. Felicitarte por esta iniciativa del antes y el después. Gracias. Tan bonito, recuerdo, nos trae a todos de esa época gloriosa de las novelas venezolanas. Y bueno, agradecida porque incluyes a todo el elenco generosamente y nos hace sentir, eso nos hace sentir parte de esa historia, parte de esa cultura que fueron las telenovelas, esa cultura olvidada. Esa es la idea. Así que bueno, yo estoy emocionadísima, emocionadísima porque saqué a la Virginia Actriz, la saqué a pasear, ir a la P&M, la maquicié, cosas que no hago con frecuencia. Para, bueno, para presentarles mi mejor cara y bueno, estoy muy contenta, muy orgullosa de estar aquí. Así que muchas gracias. Virginia, cuéntanos de tus inicios en la televisión venezolana, en las telenovelas. Bueno, mis inicios en televisión. Pues mira, yo empecé, yo estudiaba en la escuela de teatro de Luz Columba, que dirige Nelson Ortega. Estudiaba allí y empecé a hacer algunos extras en una novela que producía el Canal 8, que se llamaba Blue Jean. Allí, bueno, poco a poco fui como aprendiendo, ¿no? Un poco del movimiento de la televisión, de la producción y de todo esto. Y dentro de esa misma telenovela, luego, me dan un pequeño papel, una pequeña participación, que, bueno, la recuerdo con mucho terror, porque de verdad que quedé muda. Cuando me dijeron acción, no sabía qué decir, ¿no? No me acordaba del parlamento ni nada por el estilo. Pero fueron mis inicios. Yo empecé trabajando como extra. Luego, la misma escuela, Nelson, semanalmente daba a los actores que hacían buenas prácticas, nos daba pequeños papeles en las novelas que producía Marta en televisión. Recuerdo que para ese momento tuve una participación en Emperatriz, creo que se llamaba La Novela, y luego La Traidora. Fueron dos participaciones, una muy pequeña primero y después una un poquito más grande. Y, bueno, así es como yo llego al casting de La Loba Herida y empiezo a trabajar allí, ¿no? Con ese papel de Gisela en La Loba Herida. Ese fue como mi papel de inicio, mi papel más grande. y fue como el trampolín, ¿no? Para luego todas las telenovelas que hice a lo largo de mi carrera. Virginia, de esos grandes artistas con que compartiste escena, ¿cuál o cuáles fueron tu referente en tu trayectoria, en tu trayectoria profesional? ¿Cuáles de ellos? Mira, cuando yo entré a trabajar en televisión, el referente es amplísimo. Habían grandes estrellas, grandes actrices. Yo había crecido viéndolos en los dramáticos venezolanos y los admiraba a todos. y seguramente tomé de cada una un poquito, ¿no? Cada una en su estilo. Fui tomando un poquito para formar mi propio estilo, mi propia forma, ¿no? Pero yo tenía referentes increíbles como Marina Baura, Hilda Carrero, Mariela Alcalá, Elba Escobar, Mimi Lazo, Tatiana Capote. Bueno, imagínate tú, aquí si me pongo a nombrar, pues los aburro a todos nombrando y nombrando actrices y bueno, y no pasemos a los actores porque también hay un montón que para mí eran admirables y que definitivamente influenciaron mi carrera de alguna manera. De tus personajes, ¿cuál consideras tú que el que más te costó para interpretarlo? ¿Cuál personaje? Bueno, todos tuvieron su costo, ninguno fue fácil, pero creo que el que más me costó fue Estrellita Mariela en Sol de Tentación. Primero porque es la primera responsabilidad grande que yo tengo dentro de una novela, dentro del elenco de una novela, ¿no? y yo estaba muy joven, estaba muy jovencita y tenía mucha responsabilidad, era un coprotagónico. Después que bueno, tuve que adelgazar algunos kilos porque la protagonista era muy delgada, Nati siempre ha sido flaquita, flaquita, flaquita y Miguel también se puso flaquito, flaquito y bueno, nos tocó a todos ponernos flaquitos en la novela. Mi estructura física no es tan fina, yo soy un poco más de curva y entonces bueno, me tuve que quitar algunos kilos. Después el dialecto, la forma de hablar porque el personaje es propio de una zona de aquí de Venezuela que se llama del estado Anzuategui entonces ellos tienen una forma particular de hablar, ellos hablan así todo rapidito, lo hablan todo con las zetas. Entonces bueno, adaptarme a esa forma de dialecto, aprender sus modismos y hacer de eso algo natural me tomó un tiempo. Por fortuna, bueno, las primeras etapas de la novela se graban allá en Anzuategui y bueno, nos dio tiempo de adaptarnos, de hablar con la gente del pueblo, de adoptar esos modismos y esa forma, ¿no? Pero incluso hasta el color de la piel porque yo soy muy blanca y el personaje era un pescador del estado Anzuategui. Entonces bueno, imagínate que alguien que está todo el día montado en una lancha no puede tener este color tan pálido entonces tenía que broncearme bastante, me bronceaba con cosméticos, con sol, con lo que fuera para verme un poco más morenita, más bronceadita, ¿no? Pero fue una gran experiencia, muy satisfactoria, trabajé con gente increíble. Imagínate que mi mamá era Rosita Vázquez, Dios la tenga en su gloria, mi papá era José Torres Tacupay, mi hermano era Haroldo Betancur, después hice pareja con Julio Pereira, Machuca, era mi compañero de trabajo, Asdrúal Blanco, que por ahí vi que lo entrevistaron en estos días, era mi hijo en la novela, Quintico, o sea que que compartí con mucha gente bien bonita, con grandes actores, fue muy satisfactorio, pero fue de mucha responsabilidad, yo creo que esa fue la mayor dificultad de todas. Virginia, esta es una de mis preguntas preferidas, cuéntanos una anécdota en tu trayectoria como profesional en las telenovelas. Sí, hay una que yo recuerdo con particular cariño, yo entré a trabajar en Benevisión, en Como Tú Ninguna, las primeras, de las primeras escenas que me tocan grabar, son unas escenas muy apasionadas, con el primer actor Henry Galway, para mí fue aterrorizante, porque imagínate, yo vengo de ver a ese señor en las novelas como el villano de la novela, como el hombre fuerte, apasionado de las novelas, un monstruo de la actuación, y bueno, para mí ya como actriz ya era un reto, ya era bastante aterrador, pero bueno, me aprendo mi libreto, trato de, ¿sabes? de ser lo más profesional posible, y cuando llego al set de grabación, ese hombre está frotándose las manos, así, ¡uh, papá! llegó carne fresca, vamos a comernos este caramelo, no sé qué, ¡ay, mamá! yo estaba aterrada, aterrorizada, yo decía, ¡ay, Dios mío, qué me va a hacer este hombre! Finalmente no pasó nada, finalmente se comportó como lo que es, como un caballero, me enseñó muchísimo, fuimos buenos compañeros de trabajo, yo lo recuerdo con mucho cariño, así que bueno, no pasó de un susto, ¿no? pero, pero buen susto que me hicieron pasar, precisamente la idea, bueno, vamos a hacer un brindis, ¿sí? por la estúpida de Gilda Barreto, y su futura ruina, segurita, salud, y otro brindis, ¿por qué? por el cornudo de Gilda Barreto, salud, y otro brindis, Virginia, un consejo para las nuevas generaciones de actores, venezolanos, latinoamericanos, mira, el consejo que yo le puedo dar a las nuevas generaciones es que se preparen, que se preparen, porque ahora la competencia siempre fue fuerte, pero ahora es mucho mayor, ahora hay mucha gente que quizás no tiene el talento, pero, pero quizás tiene muchos seguidores, ¿no? pero hay que estar preparado, hay que estudiar, hay que prepararse mucho, porque las oportunidades llegan, y hay que estar a la altura de las oportunidades, ¿te gustaría volver a la televisión? ¿actuar? claro, claro que me gustaría volver a la televisión, me encantaría que aquí en Venezuela incluso hiciéramos alguna teleserie, sería increíble, ¿verdad? alguna participación especial dentro de una teleserie venezolana, que volviéramos a esas producciones a las que estábamos acostumbrados aquí, que les vendíamos a todo el mundo, pero bueno, yo hace algún tiempo ya que me dedico a la gastronomía, también, junto con mi esposo tenemos una tienda de cigarros, y también sala de fumadores, Caracas Cigar Store, pueden seguirnos a través de arroba Caracas Cigar Store, y bueno, allí damos algunos cursos para las personas que quieran entrar a este mundo maravilloso del tabaco, este, incluso últimamente tenemos cursos para vinos, para las personas que quieran entender un poco más del vino, y una certificación internacional para sommelier, si lo que quieren es profesionalizarse un poco, ¿no? Así que bueno, síganos a través de arroba Caracas Cigar Store, y bueno, por allí les estaremos dando toda la información que requieran, y bueno, seguimos comunicándonos por allí. Qué bueno. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Alguno de ellos se dedica a la actuación? ¿Tienes esa vena artística? Sí, yo tengo dos hijos, Danielita, que es la mayor, la hija del primer matrimonio de mi esposo, la que me enseñó a ser mamá, pero ella, ella no es muy artística, ella más bien es una ejecutiva, y bueno, está mi hijo Oscar, que bueno, él sí ha incursionado un poco en el teatro, yo lo he llevado a algunos planes vacacionales, en la música, en el canto, en el baile, sí le gusta muchísimo, pero todavía no define bien qué es lo que quiere, ¿no? Falta esperar y ver qué termina siendo, pero sí, tiene un poquito más, es un poquito más artístico como yo. Virginia, muchas gracias por haber compartido con nosotros parte de tu vida, de tu experiencia, de tu trayectoria, muchísimas gracias, y enviándole un saludo a nuestros escritores de la hermana que es venezolana. Bueno, Felipe, pues muchísimas gracias por esta oportunidad que me has dado a esta entrevista, un beso grande para todos tus seguidores, para todos esos fans de las novelas venezolanas. Nos seguimos viendo a través de tu almanaque venezolano. Muchas gracias. Muchas gracias a la hermosísima Virginia García por concedernos esta entrevista. Queridos suscriptores, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Me encanta haberte encontrado. Eres una mujer especial. Tú también eres muy especial. Pero bueno, ahora háblame de ti. Dime, ¿cómo es que un hombre tan interesante, un hombre millonario, que tiene la magia de hacer pasar los mejores momentos a su compañera, tiene tanta tristeza en los ojitos. Vamos a preparar un rico queso vegano con semillas de calabaza. Vamos a tostar las bien tostaditas, las procesamos en la licuadora, agregamos sal marina, adobo, yo no tenía ni ajo ni cebolla en polvo, pero póngansela porque queda buenísimo. Le ponemos nuestro ingrediente secreto, la levadura nutricional y lo mezclamos bien mezcladito, todo en un frasquito que esté bien seco y luego lo agregamos a nuestra sopa pastas, ensaladas y por supuesto yo hago mi bailecito de la victoria porque logré terminar este video. Gracias. Gracias.